Y durante el verano deberá tener más cuidado a la hora de realizar actividades fuera de casa con niños y también con los adultos mayores. Elizabeth Pérez nos dice el motivo en la siguiente nota. Los índices de rayos ultravioletas se podrán percibir con mayor intensidad durante la temporada seca, con índices de altos a muy altos. Esto según Malitz y Rivera del Sistema Nacional de Protección Civil, quien detalló las causas. Hay un debilitamiento de la capa de ozono que se habla ya producto de todo lo que tiene que ver con el cambio climático, los efectos de los gases invernaderos y demás. Un efecto que ya es conocido y que con los años obviamente va intensificando el daño que genera la capa de ozono. Esto hace que los rayos solares entren de manera más intensa a lo que es la Tierra, nuestro planeta. Y producto de que no hay nubosidad, porque estamos en la estación seca, la nubosidad es menor que en comparación con la estación lluviosa. Obviamente los rayos solares van a entrar de manera más directa y más intensa. De igual forma, indicó que esto será a nivel nacional, por lo que brindó recomendaciones para quienes por temas laborales o recreativos tengan que exponerse al sol en la temporada seca. Utilizar el bloqueador solar, no exponerse en horarios de 9 a 4 de la tarde durante todos los días, o evitar exponerse a estos horarios. Y aquellas personas que tienen que realizar actividades ya sea domésticas o actividades laborales, el personal de la construcción, personal que trabaja a las orillas de las playas y en el mar, pues tratar de protegerse con la ropa adecuada, usar gorros, utilizar anteojos, porque no solamente es el hecho de las afectaciones que tenemos en la piel, sino también cómo nuestra visión, cómo nuestra retina se ve afectada a producto de estos rayos solares. Por los índices actuales, la exposición prolongada podría ocasionar quemaduras de primer grado en la piel, según expertos, por lo que piden seguir estas recomendaciones durante el verano. Con cámara de Jonathan Osorio, Elizabeth Pérez, Next Noticias.